El tema de tratar la solución a la crisis haitiana a través de la vía diplomática cobró fuerza luego de que la Organización de Estados Americanos recomendara al país dialogar con el Estado haitiano para solucionarlo relativo a la construcción del canal de riego que desviará el río Dajabón. El tema cuando está envuelto la república no es para que se politice, es para que se busquen acuerdos que puedan determinar la posición del país ante una situación de esa naturaleza. El tema de alejarse de la política se trata de la soberanía, afirmó el vocero de los diputados del partido reformista Máximo Castro, en tanto que el vocero del partido de la liberación dominicana Luis Enríquez entiende que se debe apelar a la vía diplomática y Tobías Crespo cree que la problemática se resuelve con la intermediación de la OEA y la ONU. Nosotros tenemos que tener cuidado con no politizar todos los temas que afecten al país y cuando el país está envuelto en cuestionamientos y cosas por ese estilo y toma una decisión porque se ha violentado algo, entonces yo pienso que este es un problema de todos. Le conviene un desenlace fatal, donde se derrame una gota de sangre. Nosotros hemos visto que al final y en definitiva va a perder la República Dominicana porque en estos escenarios Haití siempre sabe victimizarse y sobre todo que ese pueblo sea unificado. El Senado invitó al ministro de Relaciones Exteriores Roberto Álvarez para explicar la situación de República Dominicana y Haití por la construcción del canal en el río Masacre, lo cual fue aprobado por el Pleno de la Cámara Alta en la sesión de este jueves. Es Mirna Mateo, Noticias Su Mundo.